Muy buenas, ¿cómo va? ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo te preparas para las charlas TED? Y la verdad que muy ansioso y me gustaría hacerla porque te muestro un lado más humano de uno y estaría muy bueno. Bueno, ¿ya habías hecho alguna charla TED? Nunca, nunca. ¿Y cómo surgió la invitación? Surgió la invitación de TED y me recopé de una. Bien. ¿Cómo estás trabajando este año? ¿También con muchos viajes, muchas presentaciones? No, la verdad que no. Ah, sí, yo soy más de vivir el momento, ¿viste? Más de hacer lo que pinte en el día y soy más de eso, ¿viste? No arreglo nada. ¿Y hoy qué tema elegiste? ¿Por dónde pasa? ¿Qué tema elegí? ¿Por un día tuyo? Tema redes, tema Instagram, YouTube, todo eso. Sí. ¿Qué consejos vas a dar? Y voy a dar consejos de que no todo lo que parece y que puede haber cosas buenas o cosas malas. Sí, puede haber copias falsas también, ¿no? Copias falsas también. ¿Tenés copias falsas de tu cuenta? ¿Existen? Sí, 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 hay un montón, hay un montón. ¿Y qué lugares más locos has conocido desde que estás en esta actividad? ¿Qué lugares locos? ¿Alguna vez pensaste? No, acá nunca hubieses llegado. Y a Esquel, a Esquel. A Esquel, a Esquel. Muy loco, ¿eh? Y muy lindo. Bueno, ¿en tu caso qué edad tenés vos? Yo tengo 10 y... No, no, 20, 20 yo. Ah, ya estás en los 20. Sí, cumplí hace poco, hace 10 días. Bueno, ¿y cómo sigue tu futuro? ¿Siempre ligado a las redes o vas a estudiar alguna carrera universitaria? Sí, sí, supongo estudiar, pero por ahora no, por ahora todo redes. ¿Qué es lo que se viene para vos? ¿Qué es lo que se viene? Ahora estoy haciendo videos, ahora muchos videos en Instagram, le quiero meter más a Instagram ahora, ya YouTube como que... Sí. ¿Vos sos el que anda besando por la calle? Yo soy el de la beso, el que besa, el que besa. ¿Acá en Esquel ya encontraste alguna? No, no, por ahora no, ninguna. ¿Te comiste algún cachetazo? No, tampoco. ¿No? Todavía no, acabo de llegar. ¿Y cómo es la técnica? ¿Las conoces un poco, ya sabes quién sos? Sí, sí, sí. ¿Y no se resisten? No, no se resisten, pero es todo, se habla, se habla, se habla todo y... ¿Hay una preproducción? Sí, hay una preproducción que no aparece. ¿Y trabajás, tenés un equipo que te secunda, te acompaña? Sí, sí, tengo, tengo editores. ¿Cuántos son hoy? Y tengo dos editores. ¿Arrancaste solo? Arranqué, obviamente, sí, solo, solo. Sí, sí, sí.